Oriana Sabatini fue nominada como estrella musical latina favorita en los Nickelodeon Kids Choice Awards 2018 que se realizarán en Los Ángeles. La cantante comparte la terna junto con Co, Murat, Sebastián Yatra, Piso 21 y Sofía Reyes. Las emociones se juntan ya que además del reconocimiento artístico, Oriana, hace su primer teatro Vorterix el sábado 5 de mayo y ya quedan muy pocas entradas. Oriana acaba de lanzarse al mundo de los youtubers con la publicación de un material audiovisual en el que la bellísima modelo derrocha toda su sensualidad. En su primer video compartido, Ori comienza el relato comentando sobre el contenido del material que irá lanzando eventualmente y, en este en particular, la morocha muestra imágenes de cómo vivió las pasadas fiestas de fin de año, entre amigos y familiares. Nunca en la vida pensé hacer algo así, es muy raro. Pero bueno, las cosas cambian, yo cambio, arrancó contando Oriana, quien ya tiene cautivados a más de 90 mil personas que ya admiraron su nuevo emprendimiento. Gracias por ver el video.